Este 2 de agosto de 2024, la alerta sísmica se activó por error en la Ciudad de México, confirmó el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, descartando así la ocurrencia de un sismo. La señal se activó a las 12.40 horas, durante los preparativos para el próximo simulacro nacional del 19 de septiembre. El Servicio Sismológico Nacional y la aplicación SASLA confirmaron que no hubo sismo y que se están investigando las causas del error. Usuarios en redes sociales reaccionaron al susto generado por la falsa alarma. Gracias por ver el video.